David Bowie, un camaleón musical y estilístico. Su impacto en la cultura popular es innegable. Ha cambiado y permeado más vidas que cualquier otra figura pública. Su esencia era de un gran alcance. Y esto en los círculos de moda y de belleza dejó una huella casi impermeable. Es que David Bowie no fue el producto de una moda o del imaginario de un diseñador. Lo creó él mismo, de la misma manera que creó sus discos conceptuales. El estilo de David Bowie es tanto la herramienta como la consecuencia de su autocreación. Un animal único en su especie. David era diferente y no había nadie como él. Se inventó a sí mismo. Es en sí mismo un evento puro que surge del cerebro hipercreativo del joven David Robert Jones. Sí, se cambió su nombre. Fue el primer juego de identidad que tuvimos de David Bowie. La influencia de David Bowie en el mundo de la moda, la belleza y la cultura pop en general es innegable e incomparable. Sin miedo a experimentar con su apariencia, traspasó e incluso cruzó los límites a lo largo de su carrera, utilizando su cuerpo como lienzo para la creatividad, la autoexpresión y la individualidad en su forma más extrema. En el lapso de casi una década, entre 1970 y 1980, con el lanzamiento de cada disco, David fue el máximo artífice en los cambios de look. Utilizó el maquillaje como su medio creativo. Y en lo particular, debo decir que fue gracias a sí, estardas que vi y entendí que el maquillaje podía ser mágico y llevarte a lugares fantásticos. David nos dejó una biblioteca visual de grandes hitos. Dudo sinceramente que haya alguien que se dedique al mundo del maquillaje o a la belleza, que no lo cite como fuente de inspiración o como una gran influencia. Encontramos en él un ídolo inadaptado. Alguien estuvo aquí y nos dijo que lo raro no solo estaba bien, sino que además podía ser hermoso. Que debemos seguir nuestra imaginación sin importar a los lugares extraños a los cuales nos deben. Que, y sobre todo, que jugar con las antiguas normas del género ya no es necesario e incluso puede ser muy aburrido.